Oaxaca, guión en asamblea estatal este día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, D, tomaron la determinación de realizar una protesta en el marco del último informe del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, así como una reunión con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para tratar temas relacionados con la abrogación de la reforma educativa. Fue precisamente este sábado durante la asamblea estatal que realizó el magisterio oaxaqueño, donde los mentores planearon una reunión con diputados electos conformados en mayoría por Morena para proponerles la aprobación de la Ley Estatal de Educación conforme al Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, T.O. Finanzas hay incertidumbre por López Obrador, Bancsico entre otros acuerdos exigieron al IEPO que retire las plantillas de personal idóneo de las escuelas donde han sido asignados principalmente en las escuelas del centro de la ciudad y exigieron la contratación de los normalistas y personal de todos los niveles educativos sin que hayan sido evaluados. En la misma asamblea que duró hasta la madrugada de este día, decidieron reunirse con la directora del Issste, María del Carmen Cruz Parada, ya que existen diversas quejas en la tensión. Finalmente se pronunciaron en contra del exlíder Ezequiel Rosales por haberse entregado al IEPO y pedir permiso para su campaña política con el PRD. Finalmente se pronunciaron en contra del exlíder Ezequiel Rosales por haberse entregado al IEPO y pedir permiso para su campaña política con el IEPO y pedir permiso para su campaña política con el IEPO.